Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Otro día, un nuevo día, nuevas victorias de la paz y el bien. En esta Nicaragua de bendición, de trabajo, laboriosidad, oficio, prosperidad y grandes triunfos cotidianos. Grandes triunfos, principal triunfo es la paz, es la concordia, es la tranquilidad, es la seguridad que gracias a Dios tenemos en nuestra Nicaragua. Patria bendita, siempre digna, siempre soberana, siempre libre. ¿Cómo nos sentimos de contentos ayer al ver la foto del querido compañero, maestro, gloria del fútbol nacional? Miguel Chocorrón, Miguel Buitrago, Chocorrón Buitrago, cuando vimos su foto, recibiendo la merecida distinción de hijo de electo de nuestra capital. Y queremos de verdad decirle que para nosotros es un orgullo de nuestra Nicaragua. Él, como deportista, como futbolista, como ganador de juegos históricos. Y bueno, aquí en Managua le rendimos homenaje, el Brondiriamba este sábado. Va a ser reconocido por la alcaldía como hijo de electo también. Y el día 23 de marzo, jueves, la Asamblea Nacional le reconocerá por sus actuaciones destacadas en fútbol o deporte de alto rendimiento, principalmente en la disciplina del fútbol. Luego, el sábado 25, la alcaldía, nuestro gobierno, va a estar entregando sitio al maestro Miguel Chocorrombo y Trago, de lo que será el nuevo estadio de fútbol que lleva su nombre. Así que esperamos que se sienta contento, merecido reconocimiento, merecido homenaje. Y en él, y a través de él, al fútbol nicaragüense, a los grandes jugadores de fútbol y a los campeones. Porque en esta patria bendita cultivamos, cultivamos héroes en todas las disciplinas y héroes de la soberanía, de la defensa, de la paz y el bien, héroes y campeones del bien común. Así que muchas felicitaciones nuevamente y vamos a estar en Diriamba el sábado 18, el 23 en la Asamblea Nacional y el 25 sábado entregando el sitio del nuevo estadio de fútbol Miguel Chocorrombo y Trago. Esperamos tenerlo concluido en los próximos meses con la bendición del Padre. Tenemos también que hoy por la tarde se ofrece, ofrecemos un merecido, también merecido homenaje a la Selección Nacional de Béisbol Nicaragüense. Nuestra Selección Nacional que ayer regresó del Clásico Mundial de Béisbol, participación destacada, meritoria. Así que vamos a estar haciendo entrega de reconocimientos, una participación histórica. Nuestra felicitación a los atletas y al equipo técnico por su desempeño, preparación, compromiso y disciplina y por habernos representado con orgullo patrio y nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestro respeto para todos y cada uno de ellos y sus familiares. Esta tarde, desde el Centro de Convenciones Olof Palme, estará el Instituto Nicaragüense de Deportes, la Alcaldía de Managua, el Movimiento Deportivo Alexis Arguello y la Federación Nicaragüense de Béisbol en este acto histórico de reconocimiento a nuestra Selección Nacional 20-23. Y vamos adelante, y vamos adelante en tantas otras actividades que son de gran importancia para la familia. Queremos anunciar que a fin de mes, a principios también de abril, vamos a estar lanzando el programa de viviendas Nuevas Victorias. Un programa que tiene casi 14.000 viviendas con el respaldo del pueblo y gobierno de la República Popular China al pueblo y gobierno de nuestra Nicaragua bendita. En abril empezamos la construcción y construyendo la paz desde este abril de tanta nueva victoria, construyendo la paz aquí en Managua, en el reparto. Cada uno de los departamentos donde va a estar este programa va a tener las urbanizaciones Nuevas Victorias. Nuevas Victorias Estelí, Nuevas Victorias Madrid, Nuevas Victorias Nueva Segovia, Nuevas Victorias León, Nuevas Victorias Chinandera, Nuevas Victorias Managua, Nuevas Victorias Carazo, Nuevas Victorias Nicaragua Bendita, Nuevas Victorias Granada, Nuevas Victorias Masaya, Nuevas Victorias Rivas, Nuevas Victorias Buaco, Nuevas Victorias Chontales, Nuevas Victorias Matagalpa, Nuevas Victorias Inotegas, nuevas victorias Caribe Norte, región autónoma, nuevas victorias Caribe Sur, nuevas victorias nuestro río San Juan. Vamos a estar en todo Nicaragua con el respaldo del pueblo y gobierno de la República Popular China con este programa de viviendas dignas para las familias que con su trabajo cotidiano, con su sentido de patria, patria y libertad, estamos construyendo las nuevas victorias. En los primeros días de abril lanzaremos este nuevo programa y se entregará el sitio marcando el inicio de obras aquí en Managua. 3.300 viviendas aquí en Managua construidas en nuevas victorias, nuevas victorias de la paz y el bien. Son casas de una planta con dos dormitorios, unifamiliares y bueno, las urbanizaciones, nuevas victorias en cada departamento de nuestra bendita patria, contarán con calles, áreas comunales, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial. Vamos adelante, vamos adelante y es nuestro el porvenir, creando nuevas victorias que agradecemos a Dios en todos los caminos, en todos los espacios, en todo el territorio bendito y siempre libre de nuestra Nicaragua. Tenemos también la buena nueva del programa nacional de cirugía que se viene desarrollando en nuestra patria bendita. Cirugía en el vientre materno que cumple dos años, son 160 cirugías las que se han realizado logrando salvar la vida de 148 bebés, niños y niñas. Principales enfermedades atendidas, defectos congénitos, complicaciones en embarazos gemelares, tumores pulmonares, defectos de corazón, alteraciones de vejigulinaria, entre otros. Una estrategia bendecida, exitosa, que ha sido reconocida por organismos internacionales y especialista en medicina materno-fetal de diferentes partes del mundo. Nicaragua, líder regional en este tipo de cirugía, agradecidos a Dios por tanta bendición. Tenemos ferias de salud, son 1.150 en 1.720 barrios y comunidades para atender a 123.000 familias en todo el país con distintas especialidades, promoviendo salud y vida. Clínicas móviles atienden a 40.000 familias en 350 barrios y comunidades también esta próxima semana. Hoy jueves se inauguró la Comisaría de la Mujer 202 en Alamicamba, municipio de Rosita, región autónoma de la costa Caribe Norte. Ahí atendiendo a 8.000 mujeres y lleva el nombre de Vicenta Valle, compañera enfermera que pasó a otro plano de vida el 26 de mayo. Así que estamos también en las alcaldías, desde las alcaldías entregando viviendas en El Coral, Huibuilí, Nueva Segovia 8, Río Blanco 4, Ciudadarío 3, Managua 2, San Ramón 2, Pozoltega, La Concordia, San Isidro, más viviendas. Y en San Miguelito, nuestro río San Juan, iniciando la construcción de 15, Rancho Grande 12, Laguna de Perla 12, Huaco, iniciando construcción también y Blufel. Luego caminos, calles, calles adoquinadas, cunetas, concreto hidráulico, Nadarote, El Realejo, Riva, Ticuantepe, Villa El Carmen, Santa María de Pantasma. También estamos en caminos mejorados en Matagalpa, Estelimo, Sunte, Guaslala, Buenos Aires y Santa María de Pantasma. Parques, miradores, mercados, vertederos, rastros, mejorándose en Santa Teresa, San Juan de Oriente, El Cuático, Antepe, San Marcos, Tola. Y dipilto, drenaje, saneamiento, también Santa Rosa del Peñón. Nuevo puesto de salud en Villanueva, Comunidad Pajuil y casas comunitarias en la Clasey Bahía del Cacao de Mozonte. Centro de atención a las familias de Managua de Denacal, estrenándose el día de hoy. En la etapa final, mejor dicho, de construcción, para estrenarse, para atender a las familias de los distritos 5 y 7 de Managua. También crédito, más crédito, justo, solidario, desde el programa Adelante en todas las cabeceras departamentales, 775 entre mujeres y varones, con más de 14 millones desembolsándose para respaldar los emprendimientos de ganadería, frutales, hortalizas, cafés, carpinterías, talleres, comercio minorista, restaurante, librería, servicios turísticos, entre otros. Luego tenemos encuentros departamentales con productores desde el Sistema Nacional de Producción y apertura de emprendimientos en todo el país en este último mes, 1.258 con 6.300 nuevos empleos en todo tipo de emprendimientos de la economía familiar, asociativa comunitaria, luego las escuelas de arte desde las alcaldías, fortaleciéndose y asegurando cursos de guitarra, marimba, flauta, piano, canto, danza, teatro, pintura, etc. Tenemos obras de infraestructura también en Nueva Segovia para el Ministerio de Educación, en Macuelizo, Santa María y Ciudad Antigua, y esta es una inversión de más de 10 millones. Tenemos también bachilleros de excelencia académica recibiendo becas para estudios universitarios. Todo esto son bachilleros graduados con los programas a distancia, secundaria de distancia en el campo. Y el INATEC finaliza ahora mejorando áreas didácticas del Centro Técnico, héroe, compañero, Pedro Arauz Palacio Federico, comandante en Granada, inversión de 20 millones y vamos a estar inaugurando el próximo 13 de abril. 450 títulos de propiedad entregándose a familias de Chinandega, Santo Domingo de Chontales, Vía Sandino, San Carlos, Río San Juan, Belén, San Jorge, Masaya, Tisma, Guaslala, Cornailan y El Rama. Y nuevos títulos para 2.500 nuevas familias entre el lunes 20 y el 24 de marzo. En el Parque Nacional de Feria, hoy iniciamos Saludo, Feria en Saludo al Día del Artesano, con cantidad de obras de arte, artesanales en barro, madera, tela, cuero, entre otros. Y luego Usura Cero entregando créditos a mil protagonistas, 250 grupos solidarios en 40 municipios. Energía, Comunidad del Jovo, municipio de San José de Cusmapa, 170 hermanos y hermanas, estrenando energía eléctrica con una inversión de 3.500.000. Y el sistema de iluminación pública en el casco urbano, primera etapa del municipio de Cébaco, para 10.000 protagonistas. Así estamos, compañeros, compañeras. Nos sentimos cada vez más bendecidos, cada vez más unidos, cada vez más llenos de fuerza, de espíritu. Aquí estamos. Somos trabajo, seguridad, prosperidad, paz. Nuestra Nicaragua es bendita. Nuestra Nicaragua es de paz y bien. Nuestra Nicaragua y el pueblo nicaragüense somos pueblo de Dios. Y vamos adelante en un modelo cristiano, socialista y solidario. Abrazos fuertes a todos de nuestro comandante Daniel y hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.